Estas son las noticias más relevantes de este viernes 11 de enero. En Uruapan un motociclista fue ultimado a tiros. En Zinzunzan el cadáver de un hombre con lesiones de bala fue encontrado por unos lugareños. En Morelia identificaron al automovilista asesinado en la colonia Jardines de Guadalupe era arquitecto. También en esta capital un hombre sin vida fue encontrado en los baños de la clínica 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cual comandos hombres muertos a balazos fueron localizados por la población. En Zamora la policía de Michoacán detuvo a una pareja con marihuana y en Lázaro Cárdenas se encontraron a dos hombres ejecutados en una brecha que va hacia Playa Azul. ¡Iniciamos! Muy buenas noches, buenas noches a todos los amigos que siguen la transmisión. Les agradecemos el favor de la victoria. Nosotros somos Marcos Morales. ¡Gracias, Dolores! Y por supuesto todo un equipo profesional de periodistas que elabora diariamente para llevarles a ustedes la información más importante que se registra en la entidad. La noticia del día de hoy continúa siendo, Marcos, sin duda alguna, amigos, el tema del desabastecimiento de combustible. Han comenzado a llegar ya varias pipas con cientos de litros de gasolina, sin embargo, pues esta situación continúa pegándole a los morelianos. Igual es un escenario que se vive en otros puntos de la entidad y también del país. Lo que dice la gente, Marcos, es que están a favor del combate al huachicoleo, pero las personas quieren detenidos y no nada más los achichincles, como nos lo dijeron, sino que quieren que haya funcionarios o servidores públicos del más alto nivel que estén involucrados, pues que se vayan al bote, Marcos. Así es, Conrado. Un sondeo que hicimos durante la mañana de este viernes. Textualmente las personas decían, queremos que caigan peces gordos. Es decir, no quieren chivos expiatorios, toda la ciudadanía, lo que pide es que caigan cabezas, que la gente responsable del desfalco, del robo millonario, de estar mermando a Pemex y pues los ingresos de todos nosotros, los mexicanos, pues que estén tras las rejas, inclusive poder congelar y recuperar gran parte de este recurso que ha sido robado durante décadas a los mexicanos. Y de esta manera, pues ellos indican, puedo aguantar un mes, puedo sobrellevar esta situación, siempre y cuando haya responsables. ¿Por qué? Porque ya era una situación de robo descarado el que se sufría por parte de petróleos mexicanos. Así es, Marcos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha dicho en días anteriores que hay suficiente gasolina en el país que únicamente esta situación que se ha estado dando de que se queden algunos puntos de México sin gasolina es por el traslado del combustible que ya se hace a través de pipas y no por medio de ductos como se realizaba anteriormente y es justamente para combatir el huachicoleo y ha solicitado a la población paciencia en este sentido. Y como tú bien lo mencionabas, la gente lo que dice es si tenemos paciencia, pero queremos que haya resultados y que haya detenidos, que estén involucrados en este asunto. Y es que el mismo presidente de México había mencionado también en una ocasión anterior, Marcos, cuando los colegas de la prensa le preguntaron que quienes pudieran estar involucrados, pues dijo que indudablemente de este asunto se habían enterado y lo sabían pues desde lo más alto del gobierno, su antecesor, en pocas palabras, hasta el director de Pemex y todos los funcionarios que están ahí coludidos o que pueden estar coludidos. Lo que también ha recalcado Andrés Manuel López Obrador es que están haciendo una investigación muy exhaustiva para no hacer señalamientos prematuros y que pues al momento de que se lleve a las personas que están involucradas en este asunto a prisión, las carpetas de investigación sean sólidas, Marcos. Es que para la manera en la que se realizaba ese tipo de robos, es una logística impresionante. No es una, ni dos, ni tres personas que están implicadas. Es gente que durante años supo robar, hay que decirlo muy bien, robaron muy bien esta situación de dejarnos a nosotros creer de que era el robo de los huachicoleros, que eran los que le pegaron a Pemex, hasta una cortina verdaderamente se creó, pero para el día lunes, según indicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se empezarán a dar los primeros resultados. Se ha indicado que hay personajes que no tienen orden de aprehensión, hay personajes que no están investigando, pero el lunes se comprometió a que caigan los primeros. Pues esta noticia y muchas más a través de Red 113D. ¿Si te parece Marcos, iniciamos? Adelante, Conrado. Iniciamos, amigos. Y como lo comentábamos, los morelianos al ser entrevistados por este medio, coincidieron en que apoyan el combate al huachicoleo y recalcan, ¿qué quieren detenidos que estén relacionados con este tema? Los ciudadanos morelianos afirmaron ante este medio de comunicación que apoyan el combate al huachicol, pero coincidieron en recalcar que debe haber detenidos en las más altas esferas por el saqueo que hicieron al país. Pudimos hablar en las calles de esta ciudad de Morelia con las personas que esperan en las largas filas en las diversas estaciones de gasolina de esta capital. Esto ante el desabastecimiento de combustible que ha generado el cambio de estrategia para surtir a las gasolineras, que ahora se hace con pipas y no a través de los ductos justamente para evitar el robo del carburante. La gente que esperaba formada de tres a cinco horas o a veces hasta un día, coincidió en apoyar la lucha del gobierno de la República contra el huachicoleo. Sin embargo, a la vez exigía que sean castigados los culpables de este atraco a la nación y reiteraba que no sólo se capture a los achichincles, sino a los altos funcionarios o ex servidores públicos que estén implicados en el tema. El señor Abraham González comentó sobre esta problemática que se vive. En realidad no he tenido tanto en espera. Me informaron en la mañana que la gasolina estaba surtiendo. Tengo aproximadamente una hora. Es información extraoficial. Dicen que alcanzan a surtir alrededor de 600 garrafas. Me imagino que estoy como en el número 300. Espero alcanzar y correr con la suerte de tener el combustible. ¿En días anteriores ha padecido esta situación de quedarse sin gasolina? No pensé que la situación se fuese a poner tan crítica. Cargué precisamente el miércoles hace ocho días. Traigo un carro demasiado ahorrador y únicamente lo estoy utilizando para lo indispensable, que es llevar a mi niña a la escuela, pasar al trabajo y regresarme a casa. He dejado de hacer algunas otras actividades que también me generan algún otro ingreso. Pero pues lo único que espero es que después de toda esta situación, este caos que estamos viviendo, pues sí haya responsables en donde deben estar, que es en la cárcel y que el precio del combustible baje un poco. Eso sí me gustaría ver. Y le puedo aguantar hasta un mes, dos meses o tres, pero sí quiero ver gente en la cárcel y sí me gustaría que el combustible le bajara. Por su parte, Nicolás Ábrego, quien es chofer del transporte público, platicó lo siguiente. Pues nada más que ruide mucho el aspecto apresurador para que haya más abasto aquí en Michoacán y que se ponga las pilas también el señor gobernador de nosotros aquí del Estado de Michoacán para que se haga una buena coordinación con él. Porque luego nos va a pasar como con Felipe y con el Fausto y con todos esos gobernadores que hemos tenido que nos han dado la espalda y siendo aquí de Michoacán. ¿Está de acuerdo con el combate al huachicol? Exactamente, sí, porque nos perjudican a varios. En la estación de combustible que está en la avenida Periodismo frente al Instituto Nacional Electoral, los vecinos de la colonia Agustín Arriaga Rivera se han coordinado con los despachadores de gasolina para el abastecimiento de la misma a los clientes. Uno de estos colonos es el doctor Javier Antonio Barajas Mendoza. Él declaró al respecto. Sí, es importante que colaboremos todos para evitar precisamente los atropellos, las anomalías y es fundamental que la ciudadanía estemos conscientes que debemos apoyar. Yo no tengo ningún interés aquí más que el simple y sencillamente que existe un orden para que se abasteca el mayor número de personas. Hemos visto que esto ha permitido que no haya zafarranchos aquí. Exactamente, somos gente respetuosa, somos gente educada y así nos estamos conduciendo. ¿Qué opina acerca de esta situación que estamos viviendo? Difícil pero necesaria, difícil pero necesaria porque son muchos años de saqueo. Nos demuestran aquí pues las acciones como las que usted hace que a pesar de que se vivan situaciones complicadas en el país, mexicanos siempre pueden organizarse. Sí, es que es importante que alguien tome un liderazgo momentáneo para tener un orden en todo esto. Muchas gracias doctor. Al contrario, buen día. Y en Uruapan un motociclista fue muerto a balazos. Un motociclista fue muerto a tiros en la colonia 28 de octubre en la ciudad de Uruapan. Según la información obtenida por este medio, el suceso fue en la calle Emiliano Zapata, donde quedó tendido el cuerpo del ofendido, persona que está sin identificar. Las fuentes detallaron que la hora oxiso es de aproximadamente 25 años de edad. Algunos curiosos relataron a la policía que los homicidas se emboscaron al afectado y después se dieron a la fuga con rumbo incierto. Un hombre que trató de llevarse la motocicleta del difunto fue requerido por la policía. Él se identificó como familiar del finado, lo cual será confirmado o descartado mediante las investigaciones de las autoridades competentes. En otra información, en Sinsunzan fue encontrado el cadáver de un hombre que tenía impactos de bala. El cuerpo sin vida de un hombre que está en calidad de desconocido fue encontrado en una brecha del municipio de Sinsunzan, persona que tenía varios impactos de proyectil de arma de fuego en su humanidad. Esto fue en un camino rural que conecta al cerro de Tariaqueri con la población de joyas de Carichuato. Hasta ahí llegaron los elementos de seguridad pública y las autoridades ministeriales para realizar las diligencias respectivas. El ahora oxiso fue identificado más tarde como Juan Alberto G. En otras noticias, el automovilista que fue muerto a balazos en la colonia Jardines de Guadalupe ya fue identificado, era arquitecto. El automovilista que unos pistoleros asesinaron el lunes anterior en la colonia Moreliana Jardines de Guadalupe ya fue identificado. Él era vecino del citado asentamiento donde ocurrió el homicidio. Fuentes allegadas a la policía dijeron que el ofendido respondía al nombre de Arturo M. de 45 años de edad, él era arquitecto. El móvil del homicidio continúa siendo una incógnita, hecho violento que sucedió sobre la calle Joaquín de la Cantolla y Rico, esquina con la avenida décima o escuadrón doscientos uno. La unidad especializada en la escena del crimen y la unidad de homicidios continúan con las indagatorias sobre este evento criminal. Y en esta capital un hombre fue encontrado sin vida en los baños del Instituto Mexicano del Seguro Social que está en la avenida Madero. Un hombre fue encontrado muerto en los baños de la clínica 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social que está en la colonia Centro en la ciudad de Morelia. No tenía huellas de violencia y se investigan las causas del deceso, dijo la policía. Los agentes de la unidad de atención temprana y los peritos criminalistas llegaron al lugar y de esta manera se encargaron de las diligencias respectivas. Se espera que con la práctica de la necropsia de ley el acontecimiento sea esclarecido. En cual comando, dos hombres fueron muertos a balazos. Los cuerpos sin vida de dos hombres que están en calidad de desconocidos, los cuales tenían impactos de proyectil de arma de fuego fueron encontrados en una brecha que conecta a las poblaciones de El Saucito y El Guayabal, esto en la demarcación de Qualcommán. El asunto es investigado por la Fiscalía Regional de Justicia. Con relación al tema, trascendió que según las primeras investigaciones de las autoridades ministeriales, los finados son personas de entre 40 y 45 años de edad. Los elementos de seguridad pública apoyaron en todo momento en dar vigilancia perimetral. Y vámonos a más noticias con Marcos Morales. Gracias Conrado, primeramente comentarles que en Zamora, en un par de acciones operativas emprendidas por la Policía Michoacán, un hombre y una mujer respectivamente fueron detenidos en posesión de droga. Labores preventivas por parte del personal de la Policía Michoacán permitieron la detención de un hombre y una mujer en posesión de varios envoltorios de marihuana en la ciudad de Zamora. En una primera acción, al efectuar un recorrido de disuasión del delito en la carretera Zamora a La Piedad, a la altura del kilómetro 7, los uniformados inspeccionaron a una persona identificada como Isaac L. de 33 años de edad, a quien le fueron localizados siete envoltorios de hierba verde con las características de la marihuana. En otro hecho, durante un patrullaje de prevención sobre la calle Ferrocarril y Cádiz de la colonia Valencia Segunda Sección, los agentes policiales detuvieron a Carla María N., a quien se le aseguraron diez envoltorios del enervante. Por lo anterior, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que le sea definida o situación legal conforme a derecho. También en Zamora, un joven perdió la existencia luego de impactar su motocicleta contra una barda. Aparentemente habría sido impactado por una camioneta que se dio a la fuga. Este viernes, un joven falleció mientras era ingresado a un hospital, luego de sufrir un aparatoso accidente al impactar su motocicleta contra una barda. Los hechos se registraron cerca de las 14.10 horas en la avenida Santiago, a la altura de la tienda Oxxo, hasta donde se movilizaron agentes de tránsito municipal y los paramédicos de rescate y salvamento. Estos últimos le brindaron los primeros auxilios a un joven que está sin identificar de entre 25 y 30 años de edad. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el afectado fue canalizado de inmediato al hospital regional, sin embargo, al ser ingresado, los médicos manifestaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima viajaba a bordo de una motocicleta itálica de color azul marino sin placas de circulación. Trascendió que aparentemente en este percance se había visto involucrada también una camioneta tipo pick-up de color blanco, la cual se habría dado a la fuga. Ya la Fiscalía Regional de Justicia indaga este acontecimiento. Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en estado de putrefacción de un hombre, muy cerca del camino a Santiago. Fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una camioneta misma que estaba abandonada dentro de una huerta, a un costado del Boulevard Playero en Lázaro Cárdenas. El hallazgo se registró durante la tarde este viernes. Se trata de una furgoneta de la marca Toyota de color rojo, misma que estaba en las inmediaciones de la barra de Pichi. En el lugar, los elementos de seguridad pública acordonaron el área y posteriormente acudieron los elementos de la unidad especializada en la escena del crimen dependientes de la Fiscalía Regional de Justicia para emprender las actuaciones respectivas. Se supo que el fallecido tenía dos disparos de proyectil de arma de fuego en la cabeza y estaba en los asientos maniatado. Sobre estos hechos, ya las autoridades indagan. En tanto, comentarles que hace una jornada violenta en el municipio de Lázaro Cárdenas luego de que en los últimos meses, fuera de los municipios con los índices más bajos en homicidios, en las últimas 24 horas suman ya tres homicidios cometidos en aquella demarcación. Fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una camioneta misma que estaba abandonada dentro de una huerta a un costado del boulevard Playero en Lázaro Cárdenas. El hallazgo se registró durante la tarde este viernes. Se trata de una furgoneta de la marca Toyota de color rojo, misma que estaba en las inmediaciones de la barra de Pichi. En el lugar, los elementos de seguridad pública acordonaron el área y posteriormente acudieron los elementos de la unidad especializada en la escena del crimen dependientes de la Fiscalía Regional de Justicia para emprender las actuaciones respectivas. Se supo que el fallecido tenía dos disparos de proyectil de arma de fuego en la cabeza y estaba en los asientos maniatado. Sobre estos hechos, ya las autoridades indagan. En otro hecho, durante esta madrugada fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres en una brecha que comunica de Playa Azul hacia El Avillal. Dos hombres muertos con huellas de tortura, maniatados y con un impacto de bala en el cráneo fueron encontrados por unos lugareños este viernes. Al respecto, se supo que las víctimas estaban tiradas en una brecha que conecta las tenencias de Playa Azul y El Avillal, en este municipio de Lázaro Cárdenas. La unidad especializada en la escena del crimen se encargó de las pesquisas sobre el tema. Los expertos de la Procuraduría General de Justicia indicaron que los difuntos no traían entre sus pertenencias ningún documento que permitiera saber sus generales, por lo cual están en calidad de desconocidos. Los elementos de seguridad pública en todo momento dieron apoyo en vigilar el perímetro y al final los cuerpos fueron subidos en una ambulancia de uso forense para ser trasladados al anfiteatro de la región. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada para esclarecer el caso. También en Lázaro Cárdenas esta mañana un pistolero disparó en contra de una unidad del transporte público. Uno de sus pasajeros resultó malherido. El pasajero de una combi del transporte público de la Ruta Revolución, la cual va hacia la tenencia de las Guacamayas, quedó herido al momento de que dicha unidad fue agredida a tiros por un sujeto desconocido. El evento criminal fue este viernes, al momento de que el vehículo de pasajeros transitaba sobre la avenida Circunvalación, en la citada población de las Guacamayas. Luego del ataque, el empistolado se dio a la fuga con rumbo incierto. A consecuencia de los disparos, uno de los proyectiles dio en la humanidad del usuario a Alexis C., de 19 años de edad, mismo que se erigía a su empleo. Él fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal. El afectado quedó lastimado de uno de sus brazos, siendo canalizado un osocomio, donde quedó internado. La policía municipal buscó al agresor, pero no hubo resultados positivos en su localización. Y también en Lázaro Cárdenas, durante la tarde de ayer, fue localizado un delfín muerto. Un delfín muerto fue encontrado en Playa Eréndira, en esta demarcación de Lázaro Cárdenas. Las personas que lo hallaron rápidamente llamaron a las autoridades respectivas. De esta manera, la zona acudió al personal de Protección Civil Estatal. Al final, el animal acuático fue sepultado. Así lo determinaron los socorristas, quienes solicitaron a la gente que cualquier emergencia sea reportada al número telefónico 911. De acuerdo con lo manifestado por Protección Civil, aparentemente el animal llegó a tierra y no pudo regresar al mar, momento en que falleció, pues resaltaron no tenía ningún signo de haber sido atacado. También se dijo que de lo sucedido se dio parte de las autoridades ambientales para lo conducente. Trascendió que las personas que localizaron al delfín son vecinas de la zona y también algunos turistas. En tanto, comentarles que en Uruapan, un tráiler que transportaba varias toneladas de maseca, volcó en la curva del Diablo. Su conductor resultó prensado, él fue auxiliado por los paramédicos y trasladado a un hospital. El conductor de un camión tipo tráiler que transportaba 30 toneladas de maseca resultó lesionado luego de que se volcara la tarde de ayer en la curva del Diablo, distante unos tres kilómetros de Uruapan, sobre la carretera conduce a Paracho. Fue durante la tarde de ayer cuando un camión Kingur de color rojo con caja y placa de circulación 47 AE2U del Servicio Público Federal y Razón Social Ale de Zapopan, Jalisco, se desplazaba de Guadalajara con destino a Nueva Italia, municipio de Mújica. Pero antes de llegar a Uruapan, en la llamada curva del Diablo, la unidad motriz sufrió una avería en el sistema de frenos y al no poder detener la pesada unidad en la pendiente, la carga lo jaló hacia la izquierda terminando por volcar y quedar a un costado de la carretera. El chofer Fabián C., de 37 años de edad, vecino de Guadalajara, Jalisco, sufrió lesiones de consideración. Él tuvo que ser liberado de la cuesta del tráiler de Entre los Fierros Retorcidos por elementos de rescate y salvamento, así como los bomberos voluntarios. El lesionado fue canalizado a un hospital y elementos de tránsito y vialidad municipal resguardaron el área. Ahora vamos con Luz María Cervantes, quien nos hablará acerca del tema de la educación en Michoacán. Gracias Marcos, pues sí, efectivamente ya comenzaron las negociaciones para que la CEP se haga cargo del Magisterio mediante un nuevo convenio. Con el objetivo de regularizar y reestructurar los servicios educativos, a solicitud del Gobierno de Michoacán, esta mañana iniciaron los trabajos conjuntos de la Administración Estatal con el Gobierno de la República, lo que contribuirá el fortalecimiento del sistema educativo en la entidad. Este esfuerzo deberá dar como resultado el mejorar la calidad de la educación en el Estado y terminar con el trato discriminatorio o diferenciado hacia las maestras y maestros estatales respecto a los federales. Y el permanente desgaste con la confrontación Magisterio-Gobierno Estatal, en donde todos perdemos, destacó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo. La denominada Mesa Educativa es encabezada por el titular del Ejecutivo del Estado y el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública Héctor Garza González, acompañado de sus respectivos equipos de trabajo. Agradecemos y reconocemos el compromiso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública y el Oficial Mayor de la SEP, por su compromiso y voluntad para buscar juntos un acuerdo que beneficie a la educación en Michoacán, expresó el mandatario estatal. Durante el desarrollo de los trabajos, se revisará el impacto que ha tenido para la entidad el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, del cual el Gobierno del Estado se retiró el pasado 26 de noviembre. El titular del Ejecutivo Estatal enfatizó que esta reingeniería permitiera garantizar en tiempo y forma los pagos, bonos y prestaciones a docentes, sin distingos, y que niños, niñas y jóvenes no sufran más la ausencia de sus maestros y maestras en las aulas. El representante de la SEP, por su parte, aseguró que Michoacán tiene un aliado para mitigar los problemas financieros en la materia y avanzar así en la reestructuración y descentralización del sistema educativo. Queremos que el punto de partida nos lo dé Michoacán, esta pauta a la que nos sumaremos y apoyaremos, expresó Garza González. En una próxima reunión, para dar seguimiento al resultado de estos trabajos, se tiene contemplado que sea encabezada por Aureoles Conejo y Moctezuma Barragán. En la reunión de esta mañana participaron también los secretarios de Educación, Alberto Frutisolis, de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arevalo y el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, entre otros funcionarios y funcionarias estatales y federales. Pues así las cosas, esperemos que durante los próximos días continúen estas negociaciones, les estaremos informando sobre el respecto. Regresamos contigo, Marcos. Gracias, Luz María. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Enfrentamos un gran reto y solo podremos resolverlo haciéndolo juntos. El robo de gasolina tiene que terminar. Es un daño directo a la soberanía nacional. Hay suficiente combustible. Sin embargo, para acabar con el delito, debemos tomar medidas drásticas que requieren del respaldo de todos los mexicanos. Una nueva estrategia de abasto se está implementando para atenderte. Es una molestia momentánea para un beneficio permanente. Pemex. Gobierno de México. Pues amigos, esa ha sido la información más relevante del día de hoy. Nosotros les agradecemos el favor de la sintonía y también les agradecemos que visiten Red 113 en sus distintas plataformas, Marcos. Así es, Orlando. Nos pueden visitar a través del propio Facebook de Red 113, en Twitter, en Instagram, en YouTube. De igual manera nos encuentran como Red 113. O de manera directa en nuestro portal que es Red113MX.com Nos ayuda mucho a que le den like a la información y también la compartan. Pues nosotros nos despedimos, somos Marcos Morales. Conrado Álvarez. Y por supuesto, todo un equipo profesional de periodistas que trabaja diariamente para llevarles a ustedes la información más importante que se registra en la entidad. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.